La Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad en unión con la Cámara de Comercio de Pasto realizó la socialización del estudio diagnóstico titulado Zona Franca Parque Tecnológico o Multipropósito 4.0 de Pasto. La finalidad de este estudio es evaluar la posibilidad de poner en marcha la zona franca permanente para promover el desarrollo integral de las micro, pequeñas y medianas empresas en consideración de sus aptitudes para la generación de empleo. La Administración Municipal en articulación con Cámara de Comercio presentó ante la Academia Empresarios e Instituciones Público-Privadas el estudio diagnóstico de la zona franca Parque Tecnológico Multipropósito 4.0. Este es un estudio que nos va a permitir abrir puertas hacia el fortalecimiento y creación de empresas de alto impacto, empresas que van a generar empleos, competitividad y producción de bienes y servicios. Con este tipo de proyectos la Administración Municipal está precisamente estimulando la formación de mercados altamente competitivos. Dentro de esta planificación se encuentran integrados todos los renglones productivos. Esto permite potencializar el fortalecimiento del ciclo de la oferta y demanda y con ello generar mercados internacionales atractivos. Nosotros nos damos cuenta que la materia prima que hay en suroccidente colombiano y que efectivamente se vuelve un contingente interesante con el Putumayo, con el Cauca, hacemos que efectivamente se dé una línea importante empresarial, agroindustrial, de bienes y de servicios para el sur del país. Con lo cual la ciudad de Pasto empieza a jugar un papel protagónico, no sólo por los empresarios, sino en últimas por las personas que pueden llegar a emplearse por todo el tema de generación de empleo, pero también por las calidades de empleo, porque sin duda alguna todos sus productos pueden llegar a la transformación y obviamente avizorando el tema del mercado internacional. Entonces yo pienso que lo que se está haciendo aquí es una transversalidad en varios renglones de la economía que pueden ayudar sin duda alguna a cada una de las personas de los nariñenses y efectivamente de los pastuzos, porque el planteamiento es sacar todo hacia puerto también de Tumaco y el tema transfronterizo con el Ecuador. Adicionalmente, Damir Bravo, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio, afirmó que ya se tiene establecida la ruta para el desarrollo de la segunda y tercera fase que permitirán generar empleo y del mismo modo la transformación de materia prima en aspectos como agroindustria, economía circular, economía naranja y las tecnologías.